Leo, Fuego, gobernado por el señor Shiva y el planeta Sol, Surya, lo cual le confiere un carácter dominante, activo y egocéntrico, seco y distante. Representa la casta real. Gobierna el afán de dominio, latente en el ego individual. Poco emotivos, teniendo fama de inconmovibles. De carácter valeroso y orgulloso a la vez, encontrándose muy a disgusto en posiciones subordinadas. Su ambición es grande y su capacidad para abrirse paso en la vida es excelente, destacándose como dirigentes. La mujer de Leo, es deporte majestuoso y belleta altiva, actitud extrovertida y llamativos atuendos. Le gusta hacerse notar y tiende a dirigir y dar órdenes a los demás. En la India se dice que las mujeres de Leo macen para ser cantantes, aunque no tienen buena suerte en el matrimonio porque difícilmente se adaptan a una posición subordinada. Su mayor humillación es tener que obedecer a alguien que consideren inferior a ellas. Su hombre ideal debe tener una posición elevada o alguna clase de autoridad. Físicamente se siente impresionada por hombres y apariencia sofisticada, con modales elegantes y personalidad distinguida. Esto puede hacer que esta mujer de Leo parezca un tanto superficial o interesada, indiferente a los valores espirituales, lo cual solo pueden aclarar otros sectores del horóscopo, pero en la práctica generalmente así es. La mujer Leo, Sima, rara vez se siente atraída por personas de apariencia modesta. El hombre de Leo, sus gustos pueden ser un tanto más democráticos. Aunque se siente atraído por las bellezas imponentes, a final de cuentas preferirá siempre la mujer que sepa admirarlo y reafirmar sus sentimientos de grandeza y orgullo. El carácter de estos nativos los hace muy generosos y magnánimos con sus allegados, aunque pueden igualmente ser enemigos implacables. No están hechos para servir a otros ni para obedecer, trabajan para sí mismos y saben aprovechar la necesidad que otras personas tienen de ser dirigidas. Hay siempre un sentido de integridad, franqueza, lealtad y generosidad, filantropía, valor, dignidad, sentido de honor, intuición, magnetismo personal, caballerosidad, magnanimidad y comprensión. El secreto de su capacidad para dirigir a los demás estriba en su estilo de ejercer la autoridad con benevolencia y firmeza a la vez. Se las ingenia para que sus órdenes se cumplan al pie de la letra y sin demora. Poseen buena capacidad intelectual que puede ser motivo de orgullo. Siendo el signo que representa la autoridad real en el mundo, Sima está asociado con los rajas o reyes de la India. Se dice que el tipo inferior presenta características de un tirano, es decir un carácter despótico, cruel y arrogante. El tipo superior se asimila a las cualidades del sol que nos da la vida sin pedir nada a cambio y brilla para todo el mundo. Es sincero y amable, sus emociones son ardientes y apasionadas con tendencia a idealizar al compañero de matrimonio. La acentuada sensualidad de este signo no es una indicación de fidelidad. Su gran vitalidad inclina a sus nativos a buscar emociones fuertes y su espíritu de aventura necesita afirmarse por medio de experiencias excitantes. Estos nativos de Leo casi nunca ocupan posiciones mediocres, su destino es siempre prominente. Personalidades de Leo Robert De Niro, Robert Redford, Bill Clinton, Gandhi, Fray Bartolomé de las Casas, Sean Corneri, Luis XVI, Goete, Amado Nervo, JJ Benítez, Madre Teresa de Calcuta, Yasser Arafat, José Feliciano, Porfirio Díaz, Guadalupe Victoria, etc.